A ver, Bela, ¿cómo decía Tata cuando estaba? ¿Qué hicieron primero? Dinos. En México. En México estaba el tío Luis, el primo Luis, Mauricio, Mía y yo. Y después cuando entramos en su cuarto, nos dijo, ¡Cablones, sálquense de veras! ¡Cablones! ¿Y qué le hacía? ¿Le hacía otra vez una sentada? Sí. ¿Les acababan las cosas del cuarto? Sí. ¿La medicina? También. ¿Y cómo salía el Tata enojado? ¿Cómo decía? ¡Cablones, sálquense de veras! ¡Sálquense de veras! ¡Ahorita! ¡Qué malo! ¿Y te daba pao pao? No. Mía, ¿no? Dile, dile, ¿qué te hizo Tata en México? ¿Qué te hizo la yayaya? ¿Qué te hizo la yayaya en México? ¿Qué te hizo, Mía? ¿Qué te hizo la yayaya en México? Dile, pues. ¿Qué te hizo? Dile. Te va a limpiar las manos. Ya, dile. ¿Cómo te hizo la yayaya? ¡Ay, así te pegó! ¿Así te pegó? ¿Cómo? ¿Cómo te pegó? ¿Te sacó del cuarto? ¿Y te hizo así? ¿Cómo te hizo? Dile, papá. ¡Ay! 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 ¡Ay!